Con mi jazayé, lleningo de sueños e ilusiones Dejé mis palneras, mi tranquera y mi arenal Recuerdo las lágrimas de mi viejinga Alejándose junto al viejo carretón Y me vine pa'l norte pensando ser rico y famoso Hoy tengo todo y no tengo nada Pues mi riqueza es mi cultura y mi gente Y por eso yo vuelvo a mi país ¡Y que viva Santa Cruz! ¡A bailar, a bailar, levantar, se escapa todo! ¡A mi linda Santa Cruz! Hoy le quiero yo cantar Con la banda y con amigos vamos a festejar ¡A mi linda Santa Cruz! Hoy le quiero yo cantar Con la banda y con amigos vamos a festejar Cuidarrar, buriciar, soy bohemio, soy feliz Camas oír, sí señor, orgulloso de mi país Cuidarrar, buriciar, soy bohemio, soy feliz Camas oír, sí señor, orgulloso de mi país Cantemos, bailemos, saltemos, brinquemos Con fuerza gritemos ¡Viva Santa Cruz! Cantemos, bailemos, saltemos, brinquemos Con fuerza gritemos ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! Yo llevo en mi corazón la generosidad Es ley del cruceño la hospitalidad Yo llevo en mi corazón la generosidad Es ley del cruceño la hospitalidad Cuidarrar, buriciar, soy bohemio, soy feliz Camas oír, sí señor, orgulloso de mi país Cuidarrar, buriciar, soy bohemio, soy feliz Camas oír, sí señor, orgulloso de mi país Cantemos, bailemos, saltemos, brinquemos Con fuerza gritemos ¡Viva Santa Cruz! Cantemos, bailemos, saltemos, brinquemos Con fuerza gritemos ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! Cantemos, bailemos, saltemos, brinquemos Con fuerza gritemos ¡Viva Santa Cruz! Cantemos, bailemos, saltemos, brinquemos Con fuerza gritemos ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! Gracias por ver el video.